Hola, estamos conversando con Antonini de Jiménez. Él es el economista de las pequeñas cosas. Pequeñas cosas, Antonini. Aquí va una pregunta grande, pero no es muy original. ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué la gente es pobre? Pues, Luis, yo creo que se puede contestar esa cosa tan grande desde algo extremadamente pequeño, que son las experiencias particulares de las personas. Yo creo fundamentalmente que la pobreza viene de la falta de libertad. Y aunque suene un poco una palabra ya manida de tantas veces que la repetimos, y más quizá aquí en la universidad, tiene una importancia realmente radical. La libertad es la ausencia de miedos, es la capacidad de dirigir tu vida en función de aquello que en cada momento es más conveniente y necesario. Y cuando tú no te decides por eso, sino que te decides por lo que es inconveniente o innecesario, pues entonces te lleva a las situaciones de pobreza. La pobreza evidentemente puede ser material, pero también puede ser espiritual, estética, puede ser de cualquier tipo. Al final, pobreza es la ausencia de libertad. La ausencia de libertad, bueno, pero ¿qué quieres decir? ¿Cómo concretamos libertad? Si alguien te pregunta, Antonín, libertad, todo mundo habla de libertad. Bueno, es verdad, es un concepto extremadamente abstracto, pero que vive y se siente extremadamente empírico, práctico, real. No la podemos tocar, pero la sentimos. La libertad, yo si tuviera que dar una definición así muy general, diría que es la conciencia de la responsabilidad. Mucho más que la simple elección entre cosas. Pero si me dices, sé más preciso, yo te diría que la libertad es el instrumento que tenemos las personas, el único, para llegar a ser lo que somos. Y tú dices, ¿eso de llegar a ser lo que somos qué? Sigue profundizando. Pues es aquello por lo cual cuando uno se levanta por las mañanas se dice, ¿yo para qué estoy en esta vida? ¿Para qué he nacido? ¿Cuál es mi fin? ¿Tengo, no lo tengo? ¿Y de dónde me vienen? ¿Puedo construirlos? Entonces, cuando una persona se hace esas preguntas, entiende que la libertad es el único medio para llevarla a la satisfacción. Y si no se hace esas preguntas, ese hombre pasa por la vida, pues como un zombi. Pasa, pero no pasa. Así es. Antonini, ¿tienes algún argumento favorito por cualquier motivo que sea? ¿Un argumento favorito contra la libertad? ¿De los que hayas escuchado? Bueno, es que ni tan siquiera un argumento. Yo diría que el diablo de la libertad es el placer que nos provoca la seguridad. A todos nosotros. El sentirnos seguros. El sentir que no hay riesgo, que no hay incertidumbre. Que las cosas se precipitan cada día de la misma manera que la anterior. Eso en nuestro corazón está grabado a fuego. El problema es que cuando nos dejamos llevar exclusivamente por ese sentimiento, nos ensimismamos, nos entorpecemos, dejamos de ser creativos. No tenemos nada por lo que realmente ser admirados. Y una de las razones por las que las personas viven y viven bien es para ser admiradas. Y uno solo puede ser admirado cuando hace algo de admiración. Y solo hace algo que merezca la admiración cuando está en libertad. Dijiste que el diablo de la libertad es la seguridad. ¿Quiénes son los auxiliares del diablo? Pues mira, hay auxiliares que son materiales e inmateriales. Físicos e intangibles. Por ejemplo, uno es el Estado en muchas de sus variaciones. Pero actualmente yo considero que el verdadero enemigo que afronta hoy un chico, una persona del siglo XXI, el verdadero enemigo, no el verdadero, el principal enemigo de la libertad, es la autocensura. La servidumbre voluntaria. Aceptarlo políticamente correcto. No atreverse a decir, ay no vaya a ser que piensen, ay no vaya a ser que digan. Es curioso que vivimos una época donde, pues la época, la historia de la humanidad con el mayor número de personas educadas, de personas que van a la universidad, que estudian, de personas instruidas, y sin embargo parece ser que es la época de la humanidad donde más miedo tenemos decir lo que pensamos. Sabemos mucho, pero no tenemos el coraje para decir lo que sabemos. Es paradójico, ¿verdad? Pues ese creo yo que es el verdadero enemigo hoy de la libertad. Pero es que los costos son altos, te digo. Cuando yo empecé a escribir, de esto ya hace, voy a decir, 35, 40 años, los costos de decir lo que no era políticamente correcto eran muy bajos, casi marginales. Pero ahora los costos pueden ser muy elevados. La paradoja es clara, Luis. Mientras más libertad, mayor es el precio. Esto es fundamentos de economía. Lo que no vale, no cuesta nada. Lo que vale, cuesta mucho. Luego, la prueba de que el mundo va hacia más libertad es que el costo de ejercerla es cada vez más alto. Por lo tanto, las universidades deberían, y me consta que esta lo hace, no solo explicar lo que es la libertad y lo que los autores han dicho a favor de ella, sino preparar el corazón de sus estudiantes para que estén en condiciones de ejercerla, perdiendo el miedo y siendo valientes cuando tienen que tomar una decisión de ese calado en su vida. En tu vida personal, en tu vida como escritor, como economista, como comunicador, ¿cuándo has enfrentado peligro? Lo enfrento muchas veces. A todas horas, lo que pasa es que, claro, no es el peligro que uno se imagina en las películas siempre. Pero, por ejemplo, un peligro es decir algo que yo sé que a la comunidad académica no le va a sentar bien, o que mi rector puede poner en discusión, o que mis compañeros pueden, pues, un poco dubitar. Pero fíjate, cuando uno pasa la frontera de ese miedo y dice las cosas con convicción, no con arrogancia, sino, oiga, señor, es que yo pienso esto y lo veo de esta manera, en lugar de, al principio quizás siente el rechazo de los demás, pero llega un punto que ese rechazo se convierte en admiración. Y entonces aquellas personas que en un principio parecían alejarse de ti porque decían lo que pensabas, ahora vuelven hacia ti. Y tengo muchísimos ejemplos personales en mi vida sobre ese aspecto. Así que yo te diría, así rápidamente, que no, que primero, que el costo es alto y gracias a que es alto merece la pena luchar por la libertad y que no hay, no concibo otra cosa en la vida más grande que luchar constantemente por ella. ¿Hay algún tema que no abordarías? Bueno, no abordaría un tema cuando ese tema no fuera inclinado hacia la libertad, sino hacia el libertinaje. Es decir, las personas podemos utilizar la libertad para emanciparnos o podemos utilizar la libertad para pegarle al otro, ¿verdad? Todo se puede utilizar con un fin que elimente o con un fin que no. Esto puede ser perfectamente. Hay amores que matan y amores que liberan. El amor sigue siendo el mismo, ¿verdad? Pues la libertad le ocurre exactamente lo mismo. Yo diría que la libertad es consustancial al hombre y cuando es usada como libertad y no es usada como medio para otros fines, entonces la libertad es motivo de orgullo. Hay dos requisitos para mí, para saber si yo estoy ejerciendo mi libertad y no me estoy dejando llevar por paranoias mentales o cualquier otra idea de ¡ay, soy libre, pero en realidad estoy abrazando la servidumbre! Hay dos, hay, 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 mis fórmulas claras. La libertad que no se arriesga se pierde. No es un billete de 50 dólares que lo guardas en un cajón y ya mañana otra vez vuelvo a ser libre, hoy voy a ser ciervo. No, la libertad que no se arriesga se pierde y a la libertad solo se llega desde la libertad. La libertad es medio y fin de sí mismo. Yo no puedo decir, para llegar a ser libre, una dictadura. ¿Me entiendes? Redes sociales. Tú, tú, tú eres conocidísimo en redes sociales y te va muy bien en redes sociales. ¿Cómo te iniciaste y por qué? Me inicié porque me di cuenta que lo que decía, cuando lo decía en el público, iban a verme tres personas. Y cuando lo hago por redes sociales, pues me escuchan algunas más. Entonces, me di cuenta que un acto de generosidad por mi parte no era exigirle a las personas que aparecieran cuando yo quería hablar, sino que de forma humilde, las redes sociales me permiten decir, no, yo me abro a ti y voy a aparecer en tu vida cuando tú quieras verme. Eso, que es un acto de humildad, ha multiplicado exponencialmente mis visualizaciones. ¿Es que ahora hablo de manera más interesante? No, es que ahora he dejado de hacer un acto de arrogancia, venid a verme, a un acto de humildad, abridme la puerta cuando queráis. Y evidentemente en ese sentido, pues las redes sociales es una fuente infinita de humildad y de autoconocimiento, bien usadas como este es el caso. ¿Sería posible hacer una lista de las tres cosas que hay que evitar en redes sociales? Sí, hay tres cosas. La primera cosa que habría que evitar en redes sociales es aplacar el aburrimiento con ellas. Esa es la primera. La segunda cosa... ¿Qué quiere decir aplacar el aburrimiento? Bueno, pues aplacar el aburrimiento. No sé qué hacer, me voy a poner a ver Facebook, me voy a poner a ver Twitter y tirar para abajo, porque como estoy aquí esperando a que mi prima, a mi hermano tal, pues venga, ahí. Eso es una cosa que realmente, pues, atomiza al ser humano. Bueno, la segunda razón de las redes sociales, yo diría que no hay que dejarse llevar por la inercia de la información. Es decir, hoy tenemos un problema con las redes sociales y es que nos están haciendo ignorantes de lo mucho que sabemos. Es decir, somos ignorantes por sobreinformación, ¿vale? Justamente lo contrario a épocas pasadas. Eso nos hace a las personas más indelebles, nos hace más frágiles, nos hace más volátiles, más sometidas a las inercias de una u otra opinión que aparezca en las redes. Nos hace más invertebrados. Y la tercera cosa que no deberíamos hacer en redes es pasar más de un par de horitas al día como mucho. ¿Por qué? Porque la red de potencia el instinto. Tú estás en la red y pasas de una cosa a otra, ¿vale? Fomenta el instinto, te ponen imágenes para cambiar, estás con el clic del dedo. No estás potenciando otras habilidades como el silencio, la serenidad, la tranquilidad, el reposo, el pensamiento, ¿verdad? Ese tipo de cosas quedan aplacadas por la emergencia, la urgencia de la red. Entonces la urgencia de la red te acerca a las cosas muy rápidas, pero te pueden congestionar el cerebro y el estómago. Como comunicador, ¿cuál es el tipo de problemas? ¿Sueles enfrentar cierto tipo de problemas con tu público, con tus lectores, con tu...? Sí, yo lo he visto como un acto de autoaprendizaje el hablar a una cámara y yo a todos mis estudiantes les exijo, uno de los exámenes que tienen es hacer un video a la cámara y que me hablen sobre un tema crítico. Porque hablarle a la cámara es hablarle al mundo y eso pues evidentemente a veces no es fácil. Pero cuando tú eres capaz de hablarle a una cámara, entonces estás preparado para hablarte a ti mismo. Porque tienes una confianza, tienes una capacidad para apropiarte de la imagen, para apropiarte del escenario. Primero que deja de darte miedo al entorno. Y segundo, que estás en una capacidad mucho mayor para luego mirarte a ti mismo. Que ese, como dije al principio de la entrevista, es quizás el primer y único deber que tiene el hombre en esta tierra. Pasa por conocerse a sí mismo. En mi caso, como católico, apostólico, romano, creyente que soy, eso me lleva directamente a Dios. Pero en cualquier caso, uno tiene que saber para qué ha nacido. Y esa pregunta se la tiene que responder. Obligatoriamente. Si quiere tener el sello de humano, digamos en este sentido. Si no, no lo tiene. ¿Cómo reaccionan tus estudiantes frente a ese reto? Mis estudiantes me aman, eso espero, o eso me dicen, no sé si para que me ponga más nota, pero reaccionan muy bien. Reaccionan muy bien porque yo creo que los estudiantes, y esto es una crisis global, educativa, los estudiantes están cansados de los profesores con el libro de texto y el rollo en la pizarra, que es muy importante. Pero el estudiante muchas veces dice, ¿esto para qué me vale en la vida? Esa es la pregunta de la falta de sentido de lo que están estudiando. Pero eso no lo tiene, la culpa de eso no la tiene el conocimiento. La tiene un profesor que enseña sin sentido. Y la enseña sin sentido porque el profesor no tiene vocación. Cuando tú enseñas las cosas con sentido, es decir, le explica que las cosas más abstractas pueden resolverle los problemas con la novia, por ejemplo. O les explico, pues no sé, en uno de mis videos, por ejemplo, yo le hago una crítica, seguro, a lo mejor tú no lo conoces, pero los que nos van a escuchar así, a Residente, creo que se llama, un rapero, y hago, bueno, él habla This is North America, y yo le hago una rebatiéndola. Los estudiantes se animan. ¿Por qué? Porque ven que el conocimiento se lleva a la realidad y el profesor tiene la valentía de hacerlo. Yo me he llevado muchas críticas y muchas amenazas, pero esas amenazas son las condecoraciones, las estrellas que le ponen a los militares. Esas son verdaderamente el precio de la libertad. Entonces, si no tienes rasguño, hermano, no has salido de tu casa. Entonces, estoy muy orgulloso de todas las críticas. Que vengan más, por favor. Welcome. Tú vives en Colombia, ¿no? Sí. Y Colombia, pero también otras partes de América Latina, están enfrentando como un retorno al socialismo, ¿no? Chile, por ejemplo, Perú, Petro. ¿Por qué ese fenómeno? Yo tenía la impresión hace 10, 15 años que estábamos saliendo de eso. De esa cosa no salimos ni saldremos. A pesar de que yo estoy trabajando enormemente, espero que mis amigos colombianos vean esta entrevista, para que Petro no llegue al gobierno, no solo por el bien de los colombianos, sino por el mismo bien de Petro. Porque yo creo que si es buena persona, se arrepentirá de lo equivocado que estaba cuando aplicó las políticas que no debía de aplicar. Mientras más libertad tengamos, mayor fantasma de socialismo tendremos a nuestro alrededor. Es el precio. ¿Pero por qué? Porque la libertad, que es maravillosa, tiene algunos problemas. Pagamos un precio por ella. Fundamentalmente cuatro, pero yo solo me voy a centrar en dos, y solo los voy a nombrar, que es la angustia y la ansiedad. Claro, si la libertad es aceptar la incertidumbre, si en la libertad es que tú tienes que ser valiente para ponerte en medio de las cosas y no esconderte detrás de papá Estado o de tu autocensura, hombre, somos personas. Eso nos afecta. Eso de alguna manera asusa nuestro corazón. Nos angustia no saber qué va a pasar mañana. Sentimos una sensación de amenaza, de que la competencia en libertad, pues por un lado crea, pero por el otro destruye. Y cuando tú eres el destruido, hombre, pues no te gusta tanto, ¿verdad? No sé quién decía que la competencia es sana mientras que no me toque a mí. Para mí monopolio, para los demás competencias. Esto es verdad. Esa es la razón por la cual la libertad vence, pero la libertad no convence. Y en ese no convencer, muchas personas se arriman para aplacar la angustia y la ansiedad que le provoca a las sociedades libres. Nosotros, liberales y hombres libres, tenemos, uno, que explicárselo para que ellos sepan que esos son enemigos y no amigos. Y dos, pues porque la llama de la libertad tiene que estar encendida, porque es la única llama de dignidad que mantiene al hombre sobre sus pies. Lógicamente. No es porque da buenos resultados, es porque lleva a la dignidad humana, ¿no? Es que la libertad muchas veces, iba a decir una palabrota que no la voy a decir, es muy jodida. Es que la libertad, si nos ponemos en cuenta de resultados, beneficios y costos, yo no sé qué gana. La libertad, cuando favorece las actividades económicas, bienvenida sea, pero cuando no también. Porque si entonces, yo solo asumo la libertad cuando me va bien, cuando el viento sopla a mi favor, cuando la barca la conduce, hermano, tú no estás siendo libre, tú lo que estás haciendo es ventajista, que no tiene nada que ver con la libertad. Esto es como, corazón de mi vida, yo te amo. Hombre, pero siempre que te ame, siempre que esté guapa, corazón, a ver, esto no es así. Pues la libertad pasa exactamente igual. Por eso, es muy difícil vender la libertad con argumentos, porque la libertad va más allá de los argumentos. Hay que venderla con ejemplo de vida. Uno solo se convence de la importancia de la libertad cuando ve a una persona ejerciéndola. Y una persona ejerce la libertad cuando en un acto de valentía ese hombre es heroico, en lugar de ser cobarde. Ahí es cuando los estudiantes dicen, yo a este hombre lo sigo. Solo ahí. De otra manera, no nos siguen, porque la libertad se entiende con los argumentos, pero solo se comprende cuando se vive. Entonces, podemos ser expertos en Hayek y conocernos las 20.000 tesis de la libertad. Pero si luego yo llego a mi casa y me encierro, hay que pene, hay que miedo, hay que no voy a la calle tal, que hay que me van a robar, que no sé qué, que el COVID, que la máscara, que tal. Bueno, pues entonces lo que yo digo, que muchos liberales, con perdón, esto te lo digo en primicia aquí, muchos liberales hablan de la libertad para no tener que ser libres, que es otra estrategia. Yo no me atrevo a ser libre, me pongo un pin y ya puedo seguir siendo un socialista escondida, pero con la conciencia limpia y tranquila, ¿verdad? Bueno, pues ese es otro riesgo, otro demonio de la libertad, pues habrá que identificarlo, habrá que señalarlo y habrá que luchar contra él. Antonini, muchas gracias por compartir estas ideas y estas experiencias con nosotros y a ustedes también. Muchas gracias.